El Perú apoya en las labores de control de los incendios forestales que afectan a Chile. 20 guardaparques, bomberos forestales del CERNARP, llevan una semana en la Araucanía, uno de los puntos más afectados del país sureño. Los brigadistas peruanos lideran las cuadrillas que atienden la emergencia, que ya ha consumido más de 200.000 hectáreas de terreno urbano y rural. De esta manera, nuestro país respondió al pedido de ayuda internacional que lanzó el gobierno de Michel Bachelet. La Brigada de Bomberos Forestales está conformada por guardaparques del Santuario Histórico de Machu Picchu, del Parque Nacional del Manu y del Parque Nacional Huascarán. De ellos, 15 son instructores certificados por USAID, lo que les da el estatus de profesionales competentes.